Las latitudes al ciclo Repensando el mañana, auspiciado por la Fundación Telefónica. En estos tiempos de enormes incertidumbres, el futuro que nos inquieta y nos fascina está tal vez más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso resulta apasionante esta invitación a intentar cartografiar el porvenir desde la atalaya de las palabras y de la conversación. A veces algunos libros, la verdad es que pocos a decir verdad, te sorprenden de una manera muy especial. Casi se diría que ellos te leen a ti y no a la inversa. Libros que te interpretan y te interpelan. Libros que resuelven enigmas ocultos en tu interior. Que te retratan de una forma inesperada. Es lo que hace el brillante libro que aquí nos reúne. Huellas, publicado con su habitual esmero y acierto por la editorial Crítica. Este ensayo lo que nos ofrece es una pirueta apasionante. Imaginar cómo nos verán los habitantes del porvenir. No nuestros hijos o nuestros nietos o los nietos de nuestros hijos, sino los rostros de un tiempo muchísimo más lejano, dentro de milenios. Esa época en la que nunca solemos pensar. Nosotros vamos a ser el pasado de ese futuro. Nos conocerán a través de los fósiles de nuestros objetos cotidianos. Nos descifrarán por los rastros que dejarán nuestros vertidos, por las huellas de carbono. Nos encontrarán en los esqueletos de los petroleros varados, en los vestigios radiactivos, en las estructuras de cristal y hormigón de nuestras megalópolis, algunas de las cuales quedarán sumergidas bajo el márbora. Se trata de proponer un audaz pacto con los siglos venideros, de pensar en nuestro legado, en parecernos a como quisiéramos ser recordados. Huellas es una obra ágil, elástica. Casi diría que es un libro, un gimnasta del ensayo. Tan pronto nos conduce a la gran barrera de coral en Australia, como nos lleva a contemplar desde la altura de un dron, una ciudad minera abandonada en Estados Unidos, como nos hunde en un túnel destinado a guardar combustible nuclear en Finlandia. Pero al caminar por sus páginas, también nos adentramos en las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, vislumbramos a un espectro en la tierra baldía de T.S. Eliot, acompañamos a Edipo Ciego o contemplamos la pisada humana que descubrió Robinson Crusoe en la playa de la isla que él creía deshabitada. Gracias a su prosa amena, que enseña y además conmueve, viajamos en el tiempo, en el espacio y en el papel que custodia nuestra literatura, nuestras mejores historias. La poesía no es un mero adorno, es una forma de afirmar nuestro vínculo con la vida. Y aquí el relato somos nosotros. El mundo es el libro que nos contiene. ¿Qué historia queremos escribir en el hielo del polo, en las selvas, en los océanos y en los árboles? Este es el relato colectivo que susurramos juntos. Pensemos, escuchando también los ecos de la razón poética de María Zambrano, cómo podemos convertir esta narración en una fábula de cuidado, de emoción y de lealtad hacia quienes nos van a suceder. Todos queremos salvaguardar las huellas de la pasmosa belleza que contiene nuestro mundo. Nuestras reflexiones peligran si no conseguimos ahuyentar el fantasma del corto plazo. Vivimos en la escasez de pensamiento de amplias perspectivas. Y no todo se agota en una legislatura, en un ciclo económico, en la fugaz coyuntura. Por eso necesitamos a los historiadores y a los investigadores de los sistemas mundiales. Nuestras decisiones podrán ser mucho más lúcidas y luminosas si aguzamos los oídos, para intentar atender a las llamadas de quienes tardarán aún siglos en nacer. Si escuchamos a quienes entrelazan ética y ciencia, poesía, geología y arqueología del futuro. Si atendemos, parafraseando a Héctor Abad Faciolince, al recuerdo que seremos. Hoy tenemos la enorme fortuna de escuchar a David Farrier, profesor de literatura contemporánea en la Universidad de Edimburgo, investigador y autor de varios ensayos que en Huellas, premiado y traducido a siete lenguas, ensaya una nueva lectura de este huidizo futuro. Antes de empezar la charla, solo quisiera añadir que si lo deseáis, quienes estáis acompañándonos por streaming, podéis comentar este encuentro con los hashtags Repensando el mañana y Farrier Huellas. David, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Empecemos con una lectura breve, que es nuestra manera de acercarnos a la literatura. David, tu libro, tu voz. Muchas gracias. Voy a empezar a leer de la introducción del libro. Creo que es una escena introductoria que explica muy bien cómo yo me enfrento al tiempo profundo. Desde la perspectiva del tiempo profundo, las rocas más compactas parecen tan frágiles como cascarones, capaces de fluir tan libremente como el agua. Tratar el planeta tal como hemos hecho hace que solo pensemos en el presente, ocultando el hecho de que también vivimos inmersos en este flujo. La larga existencia de la Tierra moldea nuestras vidas, pero ser capaces de verlo supone un enorme desafío para nuestra imaginación cotidiana. Por lo general, el tiempo profundo es el sueño extraño, que según Shelley, lo envuelve todo con su profunda eternidad. Un día de noviembre de 1944, de pie sobre una colina desnuda moldeada por el océano, en las tierras altas calizas de Dorset, el escritor irlandés John Stuart Collis intentó ver más allá. Obligué a mi mente a retroceder a través de los insondables abismos del tiempo, escribió más tarde. Ese esfuerzo no está a su alcance, pero recuerda que durante un breve momento el tiempo se reveló. Una vez, en medio del Atlántico, mirando hacia el horizonte, intenté imaginar el espacio que había más allá. Durante un segundo, pude visualizar ese espacio, y el espacio que había tras ese espacio. Y tal vez, durante ese único segundo, viera la realidad de 100 millones de años. En la inmensidad del océano, la auténtica edad profunda de la Tierra resplandece durante un instante gracias a la fuerza de una visión. En la retórica de la Antigua Grecia, el término para esta erupción de claridad era enargeia, y describía la capacidad del orazor de ver más allá del momento presente. Aristóteles escribió que la enargeia permitía que el público viera que las cosas ocurrían en el presente, no saber de ellas como si hubieran ocurrido en el pasado. Lo que Collis vio al intentar imaginar qué había más allá del horizonte gris fue la enargeia del tiempo profundo, gracias a la cual el balanceo del Atlántico armonizaba con los sentidos. Nosotros podemos lograr lo mismo si elegimos observar con paciencia y atención, y de ese modo podemos atrapar, como hizo Shelley, el resplandor de un mundo remoto. O tal vez no sea tan remoto. Lo que la enargeia revela no es siempre fácil de afrontar. La poetisa Alice Oswald tradujo el término como brillante e insoportable realidad. A pesar de sus fluctuaciones, el nivel actual del CO2 atmosférico está alrededor de 410 ppm. Y aunque fluctúa, sube alrededor de 2 ppm cada año. Los climatólogos de la Universidad Nacional Australiana sugirieron recientemente que la actividad humana está forzando cambios en el funcionamiento de la Tierra a una velocidad 170 veces mayor que los provocados por los procesos naturales. Con este mareante cálculo, veremos 10.000 años de cambio ambiental en 58 años. Menos de lo que dura una vida humana. Muchas gracias, David. Me encanta esa noción del tiempo profundo, un concepto que es central en tu trabajo. También es un ejemplo perfecto de la relación creativa que existe entre la literatura y la ciencia. La frase, tiempo profundo, se acuñó, corrígeme si me equivoco, por un escritor del siglo XIX y más tarde fue adoptado por geólogos. Lo cual hace que tu libro sea fascinante, no solo por los temas de los que hablas, sino por tu enfoque único. Coges la perspectiva de un arqueólogo, a veces la de un ingeniero o de un climatólogo, pero realmente eres un experto en literatura inglesa. Ese es básicamente tu trasfondo. Y combinas todos estos elementos de una manera increíble y todos estos puntos de vista se funden en uno. ¿Cómo desarrollaste este enfoque tan original? Muchas gracias, es muy amable. Me encanta la idea de que la ciencia es la poesía de la realidad. Eso es totalmente cierto. Es verdad que yo vengo de la literatura, soy profesor de literatura en Edimburgo, con lo cual mi perspectiva del mundo en el que vivimos y los retos a los que nos enfrentamos viene de ahí. Como mucha otra gente, me empezó a preocupar el cambio climático y el legado que vamos a dejar para las generaciones venideras. Me empezó a preocupar este tema hace años, pero me preocupaba mucho el tema de qué es lo que vamos a dejar atrás. Los materiales que nos rodean, los paisajes que nos rodean son extremadamente duraderos y con lo cual tienen mucho potencial para crear historias y que se queden en la posteridad. Un trozo de plástico puede tardar cientos de años en descomponerse y eso cuenta una historia sobre quiénes éramos, qué valorábamos, cómo hemos vivido y qué pensábamos sobre el futuro, cómo veíamos el futuro del planeta. ¿Qué nos preocupaba? ¿Qué no? Así que me parecía natural, en cierto modo, el usar la poesía, el arte, las historias para poder pensar en las historias a largo plazo. ¿Qué van a contar nuestras historias? Nuestros residuos nucleares son todo historias y cuentos que le contamos al futuro. Esto me parecía un enfoque muy apropiado. Y tenías razón. Es algo que me gustaría mucho subrayar. Por supuesto, tenemos que confiar en la investigación científica, pero tú demuestras que las historias también sirven para imaginar la escala y la diversidad de los retos a los que nos enfrentamos. Eso me recuerda a Aristóteles. Él dijo que la poesía era más filosófica que la historia. Porque habla del tipo de cosas que podrían llegar a pasar mientras que la historia se limita a lo que realmente ocurrió. ¿Tú estás de acuerdo con esto, David? Sí, totalmente. Y eso es una de las cosas maravillosas de un poema. Es que puede contener muchos tiempos diferentes, pero también escalas diferentes dentro de un mismo sitio. Cuando nos encontramos con un poema podemos experimentar un sentimiento, una emoción, pero también un sentido del tiempo profundo que va hacia atrás, hacia millones de años atrás o millones de años adelante. No tienen límite en su contenido y eso pasa con toda la literatura. Para eso están las historias. Y cuando nos fijamos en los orígenes de la especie humana, cómo nos convertimos en nosotros mismos, tiene mucho que ver con el tipo de historias que contábamos y con el hecho de contar historias. Y así podíamos empezar a experimentar el tiempo y un tiempo que va más allá del momento presente a través de las historias, a la hora de contar, por ejemplo, las historias que pasaron en la caza de ese día o que podían haber pasado. Esas historias nos permitían movernos del momento presente inmediato que nos rodeaba a cosas que excedían eso, tanto nos permitían ir como hacia atrás como proyectar nuestra imaginación hacia el futuro. Yo creo que hoy en día las historias pueden hacer eso también por nosotros, nos permiten pensar no solamente en los retos que nos enfrentamos hoy, sino en los retos que las personas que aún no han nacido y que no van a nacer hasta dentro de cientos de miles de años, por supuesto, eres también un, además de autor, eres un lector apasionado y en el libro da la sensación de que ves libros, arte, en todas partes en la naturaleza. Por ejemplo, hablas del hielo que está en Islandia o en la Antártida como una especie de biblioteca que contiene historias fascinantes sobre el planeta y de que eso te recuerda a Borges, a la biblioteca de Babel. Hay un pasaje fascinante sobre los vientos polares que causan que los hielos vibren. Los científicos creen que a la hora de escuchar estas pequeñas vibraciones en el hielo van a poder medir la rapidez con la que se deshace ese hielo, se derrite. el hielo también cuenta historias sobre su derretimiento, sobre su propia destrucción. Y me pregunto si pudieras contarnos algo sobre los cantos, las letras y los libros de la naturaleza. Sí, oí hablar de esto al final de mi escritura, pero es verdad, los científicos descubrieron que podían grabar el sonido de los vientos polares y cómo pasaban por encima de los paisajes helados y medir esos tonos y esos tonos podían contar historias sobre los cambios del hielo y cómo se iba descomponiendo. era una forma en la que el hielo expresaba una forma de autocambio, casi como si se lamentara de su propia desaparición. Miremos donde miremos encontramos que el libro de la naturaleza está abierto para nosotros, igual que el libro de la tierra está abierto y nos cuenta historias sobre el pasado profundo en encarnaciones pasadas del planeta, otros paisajes, otros tiempos. El libro de la naturaleza nos contará mucho sobre sí mismo. A mí me parece que la historia de Babel, de Borges, era una manera muy apropiada de pensar en el hielo porque en esa historia él describía una biblioteca fabulosa, imposible, que contenía cada trabajo, cada obra que se habrá escrito, que se ha escrito y que se escribirá con los errores más pequeños. Una librería, una biblioteca infinita y está dividida en habitaciones hexagonales cubiertas de libros. A medida que iba leyendo sobre cómo se formaba el hielo, descubrí que a medida que cae un copo de nieve, cae en una forma hexagonal y se va comprimiendo dentro de capas y capas de copos de nieve que también contienen burbujas de aire que a su vez contienen rastros de las condiciones atmosféricas. Carbono, cualquier rastro que haya sido llevado por los vientos están presentes en estas capas que se pueden dividir entre capas de verano y de invierno y estas capas nos cuentan historias sobre lo que pasó hace cientos de miles de años y entonces el hielo efectivamente es una biblioteca fantástica que nos cuenta cosas del pasado y por supuesto estamos perdiendo gran parte de esto y una de las cosas que más me llamó la atención fue que nosotros pensamos en las bibliotecas desde por ejemplo la gran biblioteca de Alejandría que se quemó aunque realmente sabemos que fue un mito no se quemó realmente lo que fue lo que pasó fue que fue terriblemente descuidada y hasta el punto de perderla y eso es lo que está pasando ahora mismo estamos descuidando esta biblioteca inmensa llena de información sobre el mundo tal cual era y nos enfrentamos a su desaparición libros de hielo eso es una metáfora increíble increíble tu interés en la arqueología del futuro resulta del hecho de que los fósiles contarán nuestras historias dentro de miles de años quienes somos el paisaje que estamos construyendo y las decisiones que tomamos en el sentido de la energía nuclear señalas algo que me gusta sobre lo que me gustaría hablar nadie parece saber cuántos desechos nucleares existen hoy en día y eso es algo aterrador uno de los momentos clave de nuestra historia actual fue uno de los desastres que ella en el libro que ella en el libro polifónico describió también este este paisaje de enfermedad y de muerte va a permanecer va a permanecer inhóspito durante los próximos durante decenas de años el riesgo que suponen sitios como Chernóbil para las generaciones venideras es un tema muy peliagudo por favor cuéntenos un poco más sobre cómo estos mitos cómo estas historias nos van a ayudar necesitamos mitos dentro de este imperio de la tecnología sí totalmente creo que lo primero que lo que me gustaría decir es que el motivo por el que las historias son tan importantes es porque seguimos contando esta historia algunos de los rastros fósiles que vamos a dejar están garantizados y van a estar aquí dentro de miles de millones de años los residuos nucleares son un buen ejemplo de esto otro ejemplo son las megaciudades en las que vivimos los cimientos de estos rascacielos se clavan en la profundidad de la tierra y eso también va a quedar para la posteridad muchas otras historias todavía están por contar todavía hay algo que podamos hacer respecto a la cantidad de plástico o de carbono que va a quedar plasmado en la atmósfera podemos decidir contar una historia de haber decidido convertirnos en mejores antepasados es posible entender estas historias que entendemos los desechos nucleares son un buen ejemplo porque durante décadas los políticos y los ingenieros han estado debatiendo sobre cómo almacenar los materiales más tóxicos no sólo para que sean seguros para nosotros sino también para personas que a lo mejor van a nacer dentro de 10.000 años y hay varias estrategias diferentes por ejemplo en los Estados Unidos están diseñando una serie de marcadores por encima de los depositorios que van a estar en la superficie del repositorio de Nueva México son como monolitos de piedra gigantes todos decorados con caras horrorizadas no caras humanas que demuestran horror asco la idea es generar como una especie de paisaje de repulsión y de enfermedad que genere rechazo a la persona que lo vaya a encontrar sea cual sea la lengua que esa persona del futuro pueda hablar este paisaje va a transmitir este mensaje otra idea de un semiólogo proponía él proponía que utilicemos el mito precisamente que sea una especie de bueno él juntó a una serie de científicos para diseñar un sistema con un con un trasfondo mítico y esto serían unos serían como los guardianes del futuro y estos guardianes tendrían que proteger esta zona y utilizarían una especie de ritmo lingüístico para poder señalizar el peligro a las personas que aún no han nacido el peligro de estas zonas radioactivas en Finlandia por ejemplo tienen un enfoque totalmente diferente en un repositorio en en Oncalo es un depósito de desechos nucleares llamado Oncalo están utilizando túneles que penetran el lecho rocoso 500 en 500 metros de profundidad y una vez esté lleno este depósito lo taparán lo sellarán y lo dejarán para que se olvide ¿qué es más eficaz? ¿confiamos en los mitos que creamos nosotros nosotros mismos o confiamos en los mitos que van a creer las generaciones venideras? no lo sé no sé cuál es la respuesta la noción de que los mitos sean útiles es muy muy atractiva es imposible no sentir no sentirse movido por las las historias que para nosotros evocan evocan bueno las historias que tienen que ver con los eventos terribles llevados a cabo por los test nucleares en el año 64 por las fuerzas militares americanas esa mañana la mañana de esos test en una torre a 140 kilómetros la gente se reunió en las calles para ver este espectáculo y describieron una luz brillante en el horizonte como un segundo sol poco después parecía que caía nieve sobre la playa habían oído hablar de la nieve a los misioneros y parecía un milagro las partículas blancas cubrían la arena caían sobre sus lenguas y solo fue después que descubrieron que esta nieve en particular era en realidad ceniza radioactiva fue demasiado tarde para ellos sufrieron de docenas de enfermedades cancerígenas diferentes es esencial que historias como esta no se olvide porque tenemos tenemos que tomar decisiones muy importantes ¿verdad? estos son los retos que el cine las historias pueden usar para alertarnos de lo que puede ocurrir en las ficciones distópicas de hoy en día nos obsesiona demasiado la historia en sí en vez de el debate sí creo que las cartografías del futuro los mapas que estamos creando nos hacen pensar sobre de dónde viene el mundo en el que estamos me alegro mucho de que me saques este tema colación porque es un ejemplo descorazonador y habla mucho sobre cómo el cambio climático y otros tipos de crisis del entorno como todos los test nucleares que hemos llevado a cabo en el Pacífico están enraizados en el colonialismo realmente el motivo por el que esta isla sufrió tanto y los efectos intergeneracionales las enfermedades cancerígenas las las enfermedades reproductivas que sufrieron durante generaciones el motivo por el que se les viera como vidas desechables fue por la manera de pensar colonial las fuerzas militares americanas cuando eligieron este sitio para evacuarlo para los test nucleares a estas personas se les dijo que su sacrificio era por el bien de la humanidad lo cual es una injusticia terrible y una obligación terrible para poner sobre los hombros de estas personas pero se les veía como desechables y así es como los imperios veían a otras tierras a otras a otras gentes el problema es que hoy en día vivimos en un mundo en el que los más vulnerables como por ejemplo las personas en las islas Marshall están sintiendo los peores efectos del cambio climático y de las pruebas nucleares también estamos colonizando el futuro en cierto modo colonizamos también paisajes que van a seguir siendo radioactivos y tóxicos durante cientos de miles de años estamos creando condiciones climáticas que las condiciones aún no nacidas van a tener que vérselas con ellas y esos mundos les pertenecen a ellos yo creo que cuanto más nos comprometamos con el aspecto ético de por qué es el mundo como es cómo somos capaces de tratar el entorno como lo creamos qué ideas qué ideologías han hecho que esto sea posible cuanto más nos enfrentemos a estas preguntas más podremos aprender a ser mejores antepasados me gustaría introducir otro otro tema esta pandemia estamos tan enfocados ahora mismo en el tiempo presente tan preocupados por el aquí y el ahora sin embargo tu libro me hace pensar sobre los rastros fósiles de las mascarillas de los guantes estamos utilizando tales cantidades de esto hay un episodio un capítulo en tu libro donde hablas de la odisea de una sola botella de plástico en el océano alguien que deja caer una botella y se olvida de ella y va a la deriva por los océanos durante cientos de años es un ejercicio maravilloso algo sobre lo cual mucha gente no piensa te puedes imaginar a Ulises navegando sobre un mar de plástico sí fácilmente de plástico de plástico Y eso es una fuente devastadora. Creo que todo lo que podemos hacer con esos números nos hacen preocuparnos mucho. Cinco trillones de plásticos flotando por los océanos. Esta idea nos pincha, nos anima a pensar en cómo podemos cambiar a nivel de la pandemia totalmente. La pandemia es algo que, como bien dices, nos ha hecho tener desechos de millones, de decenas de millones de máscaras, de guantes, de plástico en los últimos meses. Y yo he visto estos artículos desechados en los caminos que están fuera de mi casa. Todos vosotros los habéis visto por la calle, pero la gran mayoría acabarán en los vertidos de basura. Y la manera en la que funciona esto es que, por ejemplo, el neopreno, que es el material del cual están hechos los neoprenos, es básicamente indestructible. El neopreno puede durar miles de años. Y en estos vertederos gigantescos, que tienen una extensión de kilómetros cuadrados, al final existirá una capa pandémica en el estrato que probablemente estén ahí durante miles de años. Probablemente sea una capa fina en la estratosfera, o sea, en los estratos. Puede que haya una capa mucho más significante, ya que hemos podido llegar a verlo radicalmente, que hemos podido cambiar durante los últimos años. La vida cambió de un día para otro cuando se anunció la pandemia mundial. Y cosas que jamás pensábamos que pudieran ser posibles, hemos visto qué podemos llegar a hacer. Hemos visto cómo los gobiernos han actuado, cómo los individuos han podido actuar. Y eso me hace pensar que, a lo mejor, en los años por venir, podremos también generar un cambio y evitar esta tragedia a la que nos enfrentamos. No puedo evitar mencionar lo bien que utilizas los mitos en el libro, no solamente de la mitología, sino de la tradición norafricana. Y traes al mapa a John Wesley y cómo iluminan el dilema ético del cambio climático. Mencionas a Pandora, a Edipo, a Orfeo y también al rey de la carretera. Una historia popular sobre nuestro apetito insaciable de recursos naturales, nuestra ambición también. Y cómo tenemos esa sensación de que tenemos que consumir más y más rápido. Estas leyendas son ilustrativas. ¿Son los rastros del pasado, esos rastros del pasado, esos rastros del pasado, están todavía iluminando el futuro? Estos rastros del pasado, estas historias, esos conflictos, siguen iluminando nuestro futuro? Sí, totalmente. Las mitologías y las historias son nuestra tecnología más antigua y la que más tiempo dura. Nos hemos pasado del hacha de mano a otras herramientas, pero las historias y los mitos siguen vivos. Son cosas que hablan de lo que significa ser humano y de lo que somos capaces, tanto en el mejor como en el peor de los casos. Sí, yo creo que los mitos del pasado pueden contarnos, alertarnos sobre quiénes somos y el tipo de mundo que estamos construyendo. La historia, por ejemplo, de Edipo, Edipo fue una figura que era terriblemente tóxica dentro de su propia sociedad y la cuestión era qué hacer con esta figura, ¿no? Que dónde enterrarle de manera segura es algo que se veía como tabú, pero también tremendamente poderoso. Hay una pugna de poder sobre qué hacer con él una vez muera y para mí eso es una especie de ilustración de lo que pueden llegar a ser estos conflictos futuros que podemos tener con los desechos nucleares, por ejemplo. Quizá cuando las memorias de los peligros del desecho nuclear se haya desvanecido y la curiosidad de las personas, las pirámides, por poner un ejemplo, estaban cubiertas de alertas de por favor no entrar al que entre, el que entre será maldecido por los dioses. Pero nuestra curiosidad era demasiado grande como para no entrar. La historia de Edipo también nos puede alertar sobre esa tendencia que tenemos como seres humanos de intentar encontrar el poder, la riqueza, en sitios supuestamente prohibidos. Estoy de acuerdo contigo, las historias del pasado siguen siendo inspiradoras. Cuando hablemos de lo que sobrevivirá y lo que no, me sorprende la parte en la que hablas de las medusas en tu libro. Dices que algunos científicos marinos están preocupados porque la subida del nivel de acidez en nuestros océanos puede hacer que esos océanos estén colonizados por medusas. Puede que nos enfrentemos a una era en la que los mares no estén llenos de peces, sino que se vacíen y solamente puedan habitar los mares ciertas bacterias y ciertas medusas. Aquí no puedo evitar mencionar que la palabra que tenemos en español para este animal es medusa, como la medusa de la mitología griega que convertía a las personas en piedra. De modo que ningún ser viviente pudiera sobrevivir alrededor de ella. Entonces, ¿estamos viviendo alrededor de estas glándulas de medusa? ¿Tiene la raza humana, tenemos el peligro de convertirnos en medusa? El pensamiento de que las medusas pueden llegar a colonizar los mares de modo que no haya cabida para otra vida es una historia muy lejana. Los entornos, los ecosistemas que se están haciendo inhabitables son una realidad y hay mucha información que habla de cómo estamos haciendo que los mares sean cada vez más inhóspitos. Porque están subiendo las temperaturas y el nivel de la acidez, pero también están siendo privados de oxígeno en ciertas zonas. Hay partes, hay en el mar Báltico, en Finlandia y en el Golfo de México, por ejemplo, ya está ocurriendo. Pero existe esta falta de oxígeno en estas zonas y lo único que puede sobrevivir en esas zonas ya son las medusas y algunas formas de bacterias. No estoy sugiriendo que todos los océanos serán el hogar de cantidades masivas de medusas, pero creo que es importante el considerar cómo podrían cambiar los océanos si no hacemos algo urgentemente. La barrera de coral australiana es un grandísimo ejemplo de eso y estas barreras de coral son el hogar de un cuarto de la vida marina del planeta. Entonces, si se mueren grandes cantidades de especies marinas, no tendrán un hogar y nuestro mundo se convertirá en un lugar mucho más silencioso por culpa de eso. La pregunta es, ¿somos nosotros los que nos estamos convirtiendo en piedra o somos nosotros la medusa de esta historia? ¿Cuál es la intención? ¿Desde dónde podemos entender esta historia? La manera en la que nosotros extraemos recursos, no sé si se refiere a la una o a la otra, pero desde luego es una idea abrumadora. Y esta idea nos abre una perspectiva a las crisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Tu libro habla de las cantidades de huellas que estamos dejando en este planeta, pero también fuera de este planeta. Hemos llegado a extender nuestros satélites por el mundo. En los tiempos de Sputnik se hicieron miles de lanzamientos de satélites. Y se cree que hay cientos de miles de fragmentos más pequeños orbitando alrededor de la Tierra con la velocidad de una bala. Así que el cielo ya no es un lugar de paz. Incluso Pinker sugiere que nuestro esfuerzo futuro mayor debería estar en enfocar sobre el progreso científico que nos proporcione nuevas soluciones para los problemas que ya hemos generado. Me pregunto qué piensas tú sobre este debate. ¿Deberíamos bajar o subir, incrementar o reducir nuestro crecimiento tecnológico? Sí, hay un camino, claramente, hay un camino futuro para nuestras sociedades que tenga en cuenta los derechos y las necesidades de nuestros descendientes. Lo hay. A nivel de ciencia, tecnología, progreso, etcétera, nosotros necesitamos, vamos a necesitar utilizar soluciones tecnológicas en algunos casos, pero no podemos permitirnos poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, en la cesta de la tecnología. No podemos permitirnos vivir como hemos estado viviendo hasta ahora. Los científicos y los ingenieros siempre van a encontrar una manera de evitar las crisis, de evitar inundamientos de grandes ciudades, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer todo lo que podamos para hacer algo por la crisis climatológica y mantenernos en un lugar más seguro, asegurarnos de que tenemos fuentes en las que podemos confiar energéticas que nos sirvan no solamente al mundo desarrollado, sino al mundo, a todo el mundo. Pero no puedo evitar sentir una cierta sospecha respecto a cualquier noción que nos diga que nos podemos relajar porque el progreso tecnológico nos va a proteger. No podemos permitirnos asumir eso, tenemos que cambiar. Me encanta el capítulo en el que hablas sobre la nube, la nube en los datos. Esa imagen de que nuestros datos están flotando por encima de la Tierra, el hecho es que cada pedazo de información tiene que estar almacenado en algún sitio y está de hecho almacenado dentro de los centros de datos, de los 8,4 millones de centros de datos alrededor del mundo. Nuestros rastros digitales no están contenidos en burbujas, sino en servidores hambrientos de energía. El hecho es que las metáforas no son inocentes, se pueden utilizar como un medio para manipularnos. Me atrevería a decir incluso que existe una ecología de metáforas, así que necesitamos a los poetas tanto como necesitamos a los científicos. ¿Cómo te enfrentas a ese cruce de camino entre la ciencia y la humanidad y las humanidades? ¿Cómo podemos encontrar una manera de combinar los dos? Creo que lo has dicho muy bien antes, que la ciencia es la poesía de la realidad. Una de las cosas que aprendí escribiendo huellas es que los científicos también son contadores de historias, narradores de historias, historias muy especializadas. Todas ellas nos cuentan algo nuevo, algo sobre el mundo que habitamos. O sea, que yo creo que la división quizá no sea tan profunda como podríamos haber pensado. Hay muchos puntos en los que se unen las ciencias y las artes y son más parecidas de lo que parece. Mencionabas la metáfora, ¿no? Hay cosas que la poesía, la literatura, por ejemplo, puede hacer que la ciencia no, sitios a los que la ciencia no llega. Y la metáfora es verdad, es una de ellas. Cuando hablo con mis estudiantes en la universidad y hablamos sobre lo que es una metáfora fundamentalmente, hablamos a menudo sobre cómo la metáfora es una manera de negociar entre el parecido y la diferencia. Cuando decimos que Internet y los datos que genera es como una especie de nube o se almacena todo en una nube, en cierto modo se parece a una nube en lo intangible, pero en otros sentidos es lo opuesto a una nube. Tiene una realidad material, como tú bien dices. Entonces, están almecenados en unos datos, en unos centros de datos que necesitan de mucha energía y son los responsables de grandes emisiones de carbono para poder funcionar. De modo que la nube como metáfora nos permite mirar más allá de la idea inicial de que no existen consecuencias, de que no hay impacto por impacto de estos servidores que utilizamos. Y nos permite mirar la historia material que está detrás de todo eso. Y ahí es donde la literatura puede aportar mucho a la conversación que están llevando los científicos. Proporcionas una visión fantástica sobre el almacenamiento de datos. El problema no es solamente la enorme cantidad de información, sino también que los medios de almacenaje son inseguros. Y dices, hemos empezado a mirar a la vida en sí para asegurar nuestras historias. ¿Podrías, por favor, profundizar en esta noción? Estamos creando datos, hay cantidades ingentes de datos, muchos más de los que se han creado en cualquier otro punto del pasado. Y el problema del almacenaje de los datos se está convirtiendo en un problema. No hay suficiente silicona en el planeta para almacenar todos los datos que se producen. Los científicos llevan tiempo pensando en el ADN para almacenar información. El ADN, la vida se define así, como la transmisión de información generación tras generación. Entonces, los científicos están intentando pensar en, bueno, desde películas a textos. Han conseguido meter, por ejemplo, codificar todas las obras de Shakespeare en uno de estos experimentos que han llevado a cabo. A mí me parece increíble porque nos está contando mucho sobre cómo está cambiando nuestra relación con el mundo. Cómo podemos intervenir y quedar grabados de la manera más profunda posible en otras criaturas, en otros seres vivos. También es muy curioso lo que están haciendo otros poetas con esto. Hay un poeta, por ejemplo, que se llama Christian Buck, que ha pasado creo que 10 años trabajando en un proyecto que lo llama el Xenotexto. Es un proyecto que codifica un par de sonetos que se llama Eufeo y Eurisidio y lo ha codificado en una bacteria que realmente se trata de una bacteria que es imposible de matar. Que sobrevive, creo que 4, 5, 6 millones de veces más la cantidad de radiación gamma a la que podemos ser expuestos nosotros. Esta bacteria, no ha habido nadie que haya encontrado una manera de eliminar, de matar esta bacteria. Entonces, él está, él lo que quiere es codificar estos sonetos en el genoma de esta bacteria. Entonces, cuando Orfeo se mete en el submundo, cuando vuelva a salir será, o sea, será muy parecido al propio poema. Es una metáfora de cómo bajan al submundo y vuelven a salir otra vez. La idea de Christian es que quiere crear un poema que sea eterno en sí mismo, porque la bacteria no se puede matar. Su idea es que su poema también durará para siempre. Yo entiendo que todavía no lo ha conseguido, pero es un proyecto fascinante, porque nos ofrece un sentido de cómo ha cambiado nuestra relación con el mundo vivo. Es un pensamiento increíble el hecho de que una bacteria pueda ser el contenedor de un libro. He leído las palabras de agradecimiento en la sección final de tu libro, agradecimientos, y cito. Quiero agradecer a los nativos que me recibieron, los aborígenes australianos, y quiero prestar mis respetos a las tierras de las aguas, de las cuales ellos son los guardianes. Entonces, ¿este tipo de conexión podría ser un buen modelo para aprender a vivir en el mundo que hemos creado? Sí, totalmente, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ha habido una larga historia de personas de Occidente entrando en tierras habitadas por poblaciones indígenas y cogiendo, llevándose lo que querían, recursos, personas, sin ningún tipo de miramiento, sin tener en cuenta lo que los habitantes pensaban sobre el tema. Entonces, el apropiarnos de las historias que nos parecen significativas me preocupa. Creo que efectivamente hay una riqueza de conocimiento y visiones y comprensión de las culturas indígenas alrededor del mundo, pero para poder beneficiarnos de eso tenemos que poder escuchar, tenemos que permitir que esas voces tomen presencia, que se escuchen esas voces y no acallarlas, no ignorarlas. Entonces, asegurarnos de que su perspectiva, esa perspectiva indígena y de los guardianes de la tierra y de los artistas indígenas, que sean ellos los que nos cuenten lo que sus culturas tienen que decir. O sea, que creo que es mucho más importante escuchar en este caso. Mira, podríamos hablar durante horas contigo, David, pero me temo que nuestro tiempo está llegando a su fin. El último pensamiento que me gustaría enfatizar, Este libro no pretende hacer un retrato oscuro del futuro que estamos construyendo. No se trata de sentir culpabilidad, sino de la esperanza, de aprender a ser mejores antepasados. Es sobre la huella que puede dejar la belleza para todo el que quiera comprender el reto al que nos enfrentamos hoy en día. Es un ensayo cautivador y esencial. No nos olvidemos de que el futuro es una historia que aún está por escribir. Muchísimas gracias, David, por este libro y por compartir tus pensamientos con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Libros e ideas como las que David Farrier propone son necesarias en estos tiempos asediados por el virus y el sin vivir. Lo mejor que hemos conseguido se logra cuando la ciencia, las humanidades y la tecnología avanzan de la mano. Y cuando la literatura anda cerca, aportando sentido y sensibilidad, domando molinos y gigantes. Repensemos ese mañana que construimos paso a paso, huella a huella. Hasta pronto y de nuevo gracias. Ha sido un placer infinito. Gracias. Gracias. Gracias.